Instalan semáforos nuevos en el sector de Plaza Italia. Vamos inmediatamente a ese lugar con Paloma Cabello. Ya te vemos, Paloma. Muy buenos días. Muy buenos días, Daniel. Ya tú bien lo decías. Nos trasladamos hasta el sector de Plaza Italia, donde hace unos cuatro días se instalaron estos semáforos nuevos acá en el sector de Vicuña Maquena, Colalameda. Podemos ver, si nos muestra la cámara de Cristian Pacheco, estos pilares reforzados que finalmente instalaron acá en los semáforos son seis pilares de una estructura metálica que la idea es proteger estos semáforos. Recordemos que la mayoría de estos habían sido destruidos durante el estallido social y es una acción que está realizando tanto el municipio de Providencia como también en conjunto con la Intendencia para poder recuperar todas estas áreas que se vieron afectadas el pasado octubre del año 2019. Ahí nos muestra en la cámara, estos semáforos son todos, lo que une hacia el puente que da para Pío Nono y todos los semáforos que están acá fueron reforzados con estos pilares. Como te comentaba, entonces son seis pilares que se reúnen en una estructura metálica para fortalecer estos semáforos y que si pudiese pasar nuevamente una situación como la que vimos anteriormente en pasado octubre, estos semáforos no puedan ser sacados de cuajo con fuerza cuando alguna agrupación o manifestantes lo realice. Entonces son acciones que está realizando el municipio. Recordemos también que el pasado 16 de abril fue cuando vimos la mayoría de estos cambios acá en Plaza Italia, el monumento al general Paquedano también recordemos que hace poco tiempo también causó un poco de polémica porque este fue pintado, recordemos que estaba completamente rayado y destruido tras estas manifestaciones y justamente hoy en día se encuentra con resguardo de un retén móvil de carabineros el cual se encuentra con punto fijo y que es el que anteriormente siempre podíamos ver fuera del Teatro de Universidad de Chile acá localizado en Plaza Italia. Entonces acciones que se están realizando de a poco para poder recuperar esta zona, la instalación de estos semáforos con nueva iluminación además y recordemos hace 10 días, el pasado 16 de abril que también se abrió el acceso a la autopista que era uno de los puntos más neurálgicos para el tránsito vehicular acá en este sector de la capital. Daniel. Así es Paloma, estamos viendo imágenes de este día domingo muy temprano como hay muy poquito movimiento ahí en Plaza Italia y se ponen estos semáforos, habíamos visto en todo caso que en ese punto tal como en otros puntos donde había muchas manifestaciones habíamos visto como habían personas tratando de controlar un poco el tránsito vehicular ante la falta de estos equipamientos, de estos semáforos. Paloma, ¿podrías mostrarnos también un poquito cómo, ya que estás en ese lugar, por ejemplo, cómo está la entrada del metro ahí en Baquedano y nos vas relatando un poco lo que puedes observar? Sí, mira, vamos a cruzar, nosotros nos encontramos justo acá en el banejón central de Vicuña Maquena, nos estamos moviendo aquí con Cristian Pacheco. Lamentablemente este sector sigue, podemos ver aún los rastros de lo que fue el estallido social, lo que es la pavimentación acá de las veredas cercano a los paraderos aún no es restaurada y el ingreso que da justamente acá a Plaza Italia sigue en las mismas condiciones que pudimos ver cuando se hacían estas grandes fogatas y se hizo esta destrucción masiva por este sector. Recordemos además que prontamente se va a abrir el acceso a la estación Baquedano, pero es por el lado del Parque Bustamante, no justamente este de Plaza Italia que ya la reconstrucción y la renovación de este sector va a tardar muchísimo más de lo que se puede contemplar. Y eso es lo que aún Metro de Santiago y las autoridades no han dicho y no han podido comunicar porque la destrucción, podemos verlo ahí en las imágenes, es bastante. Acá obviamente sigue todo cerrado con distintos escritos y distintos grafitis que se han realizado. Si bien se han sacado algunas personas que, personas en situación de calle que habían venido acá con algunas carpas a instalarse acá, a dormir y a hacer un poco una vida diaria acá en este sector, han sacado a esas personas. Lamentablemente nosotros venimos desde el lado sur de Vicuña Maquena hasta acá a la Alameda y todo ese sector de Vicuña Maquena continúa igual también con esta destrucción. Algo que quizás va a tomar un poco más de tiempo, sobre todo considerando que la mayoría de esos lugares, comercios o también residenciales han estado cerrados durante todo este periodo e incluso abandonados porque la mayoría de sus dueños se han tenido que ir a quiebra. Estos lugares sí son, se ha producido una especie de casa ocupa por las personas en situación de calle que ellos con algunos cartones, algunas maderas, han tomado estos lugares como viviendas propias y se han instalado aquí en este sector. Sin embargo, lo que podemos apreciar acá más cerca, justo en la intersección de la avenida Vicuña Maquena con la Alameda, son justamente los paraderos, la locomoción que viene desde zonas como Puente Alto, San Bernardo, que pasan por acá para seguir por la Alameda hacia el poniente. Podemos verlos que algunos fueron pintados. Aquí Cristian Pacheco nos está mostrando justamente el que da la calzada oriente de Vicuña Maquena, remodelado también su estructura. Recordemos que el pasado octubre también pudimos ver mucha gente que incluso se subía a estos paraderos dentro de las manifestaciones, los destruía, la iluminación y ahora también este sector al menos fue restaurado, pintado y remodelado para las personas que, independiente que nos encontremos en una pandemia, sabemos bien que es ya mayor la movilización y el tráfico de personas que debe continuar yendo a sus trabajos y que este sector obviamente es uno de los que ellos utilizan para seguir su trayecto y tomar la locomoción colectiva. Ahora podemos apreciar el tráfico de este día domingo, ya son las 9.27 de la mañana, es menor. ¿Algunas personas que se encuentran acá? Paloma. ¿Algunas personas que se encuentran acá están esperando? Cuéntame, Daniel. Sí, voy a abusar un poco más de tu buena voluntad y la de don Cristian Pacheco también para ver si pueden también dirigirse hacia donde está, un poco más cerca del monumento del general Paquedano. Entendemos que fue pintado, fue remozado, pero te quería preguntar si en estos días en que la ciudad ha estado semidormida, en varias comunas, sobre todo Santiago, ¿se puede ver algún tipo de brote, a lo mejor brote verde ahí en el pasto de lo que es literalmente donde está, alrededor del monumento? Y también, mientras ustedes se van dirigiendo hacia ese punto, comentar, porque hace tiempo que no veíamos la imagen de Plaza de la Entrada, ahí de Paquedano, cómo estaban las condiciones en las que estaba, y mientras ustedes se acercan hacia ese lugar que yo les pedía para ver si es que se puede ver algún brote verde, llama mucho la atención lo que tú decías, Paloma, respecto de, ahí lo estamos viendo, ese tremendo poste fortificado, que es mucho más robusto, y que eso se ha instalado de alguna forma para evitar o hacer más difícil que puedan ser arrancados de cuajo estos elementos que permiten el avance de los vehículos de manera normal, porque había muchos problemas durante los días cuando no había semáforos en ese punto, recordar tú que había algunas personas, unos cobradores humanos que incluso en algunos casos podían entorpecer el paso de algunos vehículos, no eran todos, pero se habían denunciado algunos casos de personas que también estaban un poco abusando de su presencia en las calles. Te dejo a ti para que nos vayas describiendo un poco el estado actual del pasto, de la tierra, de lo que se puede observar ahí de la Plaza Baquedano. Sí, así es Daniel, como bien tú decías, acá en las imágenes de Cristian Pacheco podemos ver ahí el retén móvil de carabineros que está resguardando este monumento del General Baquedano y justamente alrededor de esta circunferencia en la cual se encuentra el monumento podemos ver algunos rastros, no sé si de pasto, maleza, pero recordemos también las últimas lluvias que tuvimos. La naturaleza podríamos decir que sigue su curso y ya que no se han realizado otras manifestaciones, ya no hay personas pisando constantemente este sector, ni tampoco zorrillos o carabineros acá realizando alguna actividad de dispersión de manifestantes. Podemos ver entonces que el pasto vuelve a retornar muy de a poco, pero ya se ve un orden mayor acá alrededor del monumento del General Baquedano y es parte de lo que se está viviendo también con la falta de personas acá y ya el cese de algunas manifestaciones de las cuales vivimos el año pasado. Paloma, estábamos viendo ahí las imágenes que algo de pasto, hay unos pequeños brotes que podemos observar en Plaza Italia, bueno, hay un punto fijo de carabineros, eso ya viene ocurriendo hace muchas semanas, pero algo de brote podemos ver entonces en esta tierra, en esa plaza, junto al monumento del General Baquedano. Yo no sé si le puedes pedir nuevamente al señor Sánchez que se acerque también al monumento para ver el estado en el que está. Entendemos que había sido pintado nuevamente, para que puedan también ustedes acercarse y comentarnos un poquito respecto de eso. Bueno, no deja de ser también llamativo, o sea, recordemos que esta fecha no es cualquiera, estamos a 26 de abril, era hoy el día en que iba a haber una votación muy importante, era el día del plebiscito y por lo tanto nosotros asumimos que sin la llegada de la pandemia, sin el coronavirus probablemente este hubiese sido un día donde mucha gente hubiese estado también en las calles manifestando su forma de ver el Chile que estaban tratando de conseguir, hubiese estado quizá en este mismo punto, muchas personas hoy día no tendríamos estas calles tan vacías, recordemos que hoy, insisto, era el día en que se había fijado inicialmente el plebiscito. Así es, así es, como bien tú dices, Daniel, ahí si puedes ver en las imágenes, vemos el monumento del general Baquedano, el cual fue pintado completamente, un trabajo que vimos algunos días, ya esto debe tener al menos unos 15 días remodelado, podíamos ver en esos entonces, en octubre pasado, cuando la gente se subía incluso a este monumento, le colocaban banderas, le colocaron un pañuelo que antes era la demostración del momento que estábamos viviendo hoy en día, estamos enmascarados producto de esta pandemia del coronavirus, pero ahí podemos ver justamente, pintaron completamente el monumento, el mensaje aquí, en cuanto al general Baquedano, también lo que es el monumento de sí, el general Arriba del Caballo también fue pintado y remodelado, y eso es justamente lo que se pretende mantener. Recordemos que al inicio, cuando lo estaban restaurando, también llegaron nuevamente personas a rayarlo con spray, a pintar y escribir algunas consignas, pero esto ya efectivamente se está resguardando y está pintado así. Causó polémica en su momento, hoy en día, para quienes pasan por acá, algunas de las personas agradecen el hecho de que esto se vea un poco más normal, si es que podemos utilizar esa palabra hoy en día, se vea gente acá limpiando los lugares, si bien hay mayoría de destrucción, podemos también ver cómo el pasto está comenzando a renacer nuevamente, y tener un poco de tranquilidad en los tiempos que vivimos hoy en día también referente a la pandemia. Muy bien, Paloma, muchísimas gracias por ese informe, algunos consideran que haber remozado el general, la estatua, es también una provocación, a otros están de acuerdo, bueno, hay muchas opiniones encontradas respecto a estos temas, por el momento te agradecemos este tremendo reporte, te hicimos caminar por todas partes ahí en Plaza Italia, en Plaza Baquedano, así que nos volvemos a reencontrar cuando la noticia así lo amerite. Buenos días. Buenos días.